La vida me ha enseñado a vivir solo con dolor y decepción Inventando estrategias y asimilar tu decisión Caminando con un ritmo, desechando hasta tu voz Sé que volverás y te marcharás La soledad se ha vuelto una costumbre en mi vida ¿Por qué vienes y te marchas? La soledad se ha vuelto una costumbre para mí Por tu afán de separar dos cuerpos que solo se quieren amar Que solo se quieren amar Un sueño que se rompe en la distancia Ya no lo quiero aceptar Otra vez la misma historia Ya sé cuál será el final El vacío de tu ausencia Ya no me deja cruzar Sé que volverás y te marcharás La soledad se ha vuelto una costumbre en mi vida ¿Por qué vienes y te marchas? La soledad se ha vuelto una costumbre para mí Por tu afán de separar dos cuerpos que solo se quieren amar Tú te apareces como un juego pronunciando mi nombre Y no lo puedo entender Cuando te marchas sin respuesta ya es costumbre extrañar tu piel La soledad se ha vuelto una costumbre en mi vida ¿Por qué vienes y te marchas? La soledad se ha vuelto una costumbre para mí Por tu afán de separar dos cuerpos que solo se quieren amar Que solo se quieren amar Que solo se quieren amar La soledad se ha vuelto una costumbre un final